El primero de los hechos ocurrió en la calle 49 con carga 28 del barrio Sotomayor. La víctima fue un hombre que cuidaba vehículos en el sector y su agresor un domiciliario. Al parecer, tras una discusión, el motociclista lo hirió con un cuchillo, causándole una mortal herida en el toras. Las muertes violentas en Bucaramanga se trasladaron al barrio Alarcón, donde dos habitantes de calle, al parecer por consumo de sustancias alucinógenas, se agredieron con armas cortopunzantes, generando el deceso de uno de ellos. Entre tanto, el homicida, debió ser remitido a un centro médico. Un tercer homicidio se presentó en Puerto Wilches, donde un hombre de 33 años, identificado como Joan Alberto Castellanos Acosta, recibió dos impactos de arma de fuego. Su agresor, un sujeto que se movilizaba con un cómplice en una motocicleta, el sicariato estaría asociado a un ajuste de cuentas. El siempre estaba acostumbrado a sentarse ahí, donde fue asesinado, todos los días se sentaba ahí con su cerveza, y pues la verdad no tenemos conocimiento de qué estaba haciendo, en qué malos pasos estaba. Lo único que sabemos es que él estaba recién salido de la cárcel. La víctima presentaba antecedentes por homicidio, hurto, porte de armas y daños sin recursos naturales.